Y se nos complicó, la verdad que fue un partido recontra duro, hubiera mucho viento, por ahí estuvimos un poco imprecisos, pero bueno, por suerte pudimos ganar. No, se habló de dar un poco más, finalmente, ponernos la pelota adelante y tratar de ser efectivos. Igualmente el primer tiempo tuvimos viento en contra y se nos complicó un poco salir, pero bueno, por suerte pusimos la mejor de las actitudes para sacarlo adelante. Y él no darse por vencido, por ahí cuando estás abajo meterle cabeza y por suerte se dio el buen resultado. El objetivo es la plata, creo que es un partido determinante para el futuro y bueno, por ahora pasamos en los dos.